Y tan confiado en tenerte que me dejes cuidar Y le prestas atención a todo en el mundo menos a ti Ahora mejor de cuando me lo creías que estaba callando Hoy me dolen esas soñaditas que te vi llorando Perdóname, ya he sido un tonto muy buen y casi me he perdido Sin darme cuenta que yo no lo he querido Aunque me culpes de esta triste emoción Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, soy un payaso que jugó con tu destino Y un mucho fe que te guió por mal camino Aunque me culpes de esta triste emoción Como a mi mente, pero no a mi corazón Yo quisiera borrar mis errores pero sin tu ser La princesa que mereces tanto daño y lo recibiste Y yo pensando que era todo un miedo a un solo brillante Tanto tiempo llena de silencio y te voy yo por acá Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, te siento un tonto muy buen y casi me he perdido Sin darme cuenta que yo no lo he querido Aunque me culpes de esta triste emoción Por toda mi fe, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Gracias.